¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo estaba pasando por aquí, estaba dando una vuelta, estaba trayendo polen de muchas flores y le dije ¡ay, voy a pasar a saludar a mis amigos de Semillitas del Futuro! ¡Hola! ¿Cómo están amigos? ¡Qué rico! ¿Sí se acuerdas de mi nombre? ¿Cómo era que ya me llamaba? ¡Muy bien! ¡La abejita B! ¡Sí! ¡Qué rico que me recuerde! ¡La prueba todavía no ha llegado a clase! ¡Ay! Es que saben, yo creo que a la profe le pasó algo muy charro en la cara. ¡Ay! Ahorita se van a dar vueltas que fue lo que le pasó a la profe. ¡Ay! ¡Ay! Pero, ¿qué es lo que estoy viendo? ¡Ah! ¡El salón de ustedes! ¡Ay! 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 ¿Qué es lo que tienen en su salón? ¡Ay! ¡Qué son todas esas manchas! ¿Cómo? ¿No son manchas? ¿Qué son entonces? ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Qué pena! ¡Son círculos! ¡Ay! Tienen muchos círculos amarillos como yo. ¡Z! Y otros círculos azules. ¡Z! ¡Ay! ¡Qué chévere! ¿Ustedes qué están haciendo con el círculo? ¡Ah! ¡Ay! ¡Están aprendiendo a cercar el círculo! ¡Ay! ¡Qué genial! Yo tengo un mejor amigo que también es de forma circular. Y lo podemos ver allá arriba. ¡Hola, Sol! ¿Cómo me rendiste? ¡Ah! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Contémosle al Sol! ¡Señor Sol! ¡Sol! ¡Dame tu calor! ¡Quiero tu rayos sentir! ¡Te suplicamos que salgas ya! ¡Para admirarte y poder jugar! ¡Señor Sol! ¡Sol! ¡Dame tu calor! ¡Brilla sobre mí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es que estoy en clases de música! ¡Se ve como cantar lindo! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ya salvamos al Sol! ¡Contemos una canción donde nos podamos saludar nosotros! ¡Por acá veo a Antonio! ¡Por acá veo a Antonio! ¡A Antonio! ¡A ver a por acá! ¡Por acá veo a Jerónimo! ¡Hola Jerónimo! ¡Por acá veo a Noa! ¡Hola, Noa! ¡Por acá veo a Martina! ¡Hola Martina! ¡Por acá veo a María Ángel! ¡Hola María Ángel! ¡Ay! 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 ¡Entonces saludémonos todos con nosotros! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y a las cuatro! ¡Ay! ¡Cayeron! ¡No! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las siete! ¡Ay! 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 Cayeron otra vez! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y a las tres! ¡Buenos días amiguitos! ¿Cómo están? ¡Uy! Este es un saludo de amistad! ¡Harmarlo imposible por hacernos dos amigas! ¡Cómo están! ¿Cómo están? Amiguitos, ¿cómo están? ¡Ay, qué rico! Hola, hola, para vos y para mí Hola, hola, este canto comienza así Despacito, muy ligero Me pongo mi sombrero, se me cae, lo levanto Y así termina el canto ¿Cómo están? ¡Uy! Ustedes tienen demasiada energía ¡Qué rico! Oiga, una pregunta, ¿ustedes ya se bañaron? ¡Ay, qué bien! ¿Y ya comieron desayuno, el almuerzo? ¿O qué? ¿O lonches? ¡Ay, es que ustedes son muy juiciosos! ¡Ay, pero venga! ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Si le damos gracias a Papito a Dios Por esta mañana tan hermosa que nos ha dado ¡Ay, bueno! Vamos a cantarle Levanto una mano, levanto la otra Le doy media vuelta y sigo el compás Pero mis manitos solitas no suenan ¡Pero si las golpeo! Verán qué lindos suenan ¡Pero si las golpeo! Verán qué lindos suenan ¡Papito a Dios! ¡Ay, te queremos dar gracias! Porque es un día en el que podemos compartir con nuestros amigos, con nuestros papás Podemos aprender Gracias por regalarnos la naturaleza Por regalarnos el canto de las aves Por regalarnos el olor fresco De la hierba De las flores Gracias por este cielo azul ¡Miréluya! ¡Ay! Por este cielo azul tan hermoso que nos brindas día a día ¡Ay! Muchas gracias Papito a Dios Porque tengo a mi familia sana y salva Ayúdame cada día a ser un niño mejor Y a mí ayúdame a ser una viejita menos traviesa ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Amén! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ay! Yo creo que por ahí viene la profe ¡Ay! ¡Ya vengo la profe! ¡Profe! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Hola abejita Beat! ¡Qué gusto tenerte por acá en nuestro salón! Para poder compartir con nuestros amigos ¿Y usted qué hace por acá? ¡Ay profe! Es que ya estaba dando una vuelta Y dije, voy a pasar a saludarlos ¡Ah! Y ya saludó entonces a los amigos ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué rico amigos! Esos tardares le saludaron con la abejita Beat ¡Ah! ¡Súper bien! ¡Ay! Pero sabes una cosa abejita Imagínate que hoy nuestros amigos de caminadores ¡Ay! ¿Tú se le dijiste? ¿Tú se le preguntaste a ellos qué día era? ¡No! ¡No! ¡No era con ti! ¡Ah! ¡Amigos! ¿Hoy qué día es? ¡Muy bien! ¡Jueves! Y resulta que los jueves tenemos una clase muy divertida ¡Ay! Donde nos ponen de A a su A ¡Ah! ¡Ah! Hacemos ejercicio Tenemos una clase de Educación Física con la profe Julie ¿A ti te gustan las clases de Educación Física con la profe Julie? ¡Sí! ¡Me encantan! ¡Yo las amo todas! ¡Ay! ¡Qué rico! O sea que tú también las veis ¡Sí! ¡Ay! Bueno, entonces resulta que primero debemos hacer un calentamiento antes de irnos a la clase con la profe Julie Debemos estirar nuestros músculos, mover los bracitos, las piernas, la cintura, la cabeza, todo Para que no nos vayamos a lesionar Entonces, ¿a ti te gustaría bailar conmigo una canción? Y con nuestros amigos Amigos, ¿a ustedes les gustaría bailar una cancioncita para poder calentar? ¡Sí! ¡Ay! Bueno, entonces para esta canción todos, todos, todos los vamos a poner de pie ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Y comienza a la una, a las dos, y a las tres ¡Bien! 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 Salero, azucarera, batidora, hoy es tres, taza, tepera, cuchara, cucharón, plato, polvo, plato, grano, cuchillito, gelero, salero, azucarera, batidora, hoy es tres, chubu, chubu, ¡vuelta! Son una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón, un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un peredón. Soy un salero, azucarera, la batidora, hoy es tres, chubu, chubu, ¡vuelta! Son una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón, un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un peredón. Soy un salero, azucarera, la batidora y un amiguita, chubu, chubu, ¡vuelta! Bueno amigos, ¡ay! ¡Qué rico fue haber bailado con ustedes y con la abejita Bill! ¡Abejita, te gustó mucho bailar con los amigos! ¡Sí, me encantó! Amigos, a ustedes les gustó mucho bailar con nuestra abejita. ¡Ay, qué rico! Bueno amigos, vean, ya calentamos todo nuestro cuerpo, movimos los brazos, movimos las piernas, codos, deditos, cabeza y hasta la papa, ya la movimos. Entonces, nos vamos a ir rapidito, rapidito a la clase con la profe Julie. De educación física. Antes de eso, vamos a preparar un tarrito con agua y vamos a comer alguito para que, ¡ay! Tengamos la barriguita, Jimmy, tengamos las energías y si notas, ¿eh? Podamos tomar alguito. ¡Listo! Y nos vemos después de la clase de la profe Julie. ¡Chao! ¡Ay, abejita, cuéntenme! ¿Puede usted que más sabe que ha hecho?